Siervo Señor, ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo Señor Ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo Ayuda al odio En un momento se lucha Y en un momento se lucha Ayuda a tu cielo Ayuda al odio Adelante En un momento se lucha Y en un momento se lucha En un momento se lucha Ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo Ayuda al odio Ayuda al odio Ayuda al odio Y en un momento se lucha Y en un momento se lucha Ayuda al odio Y en un momento se lucha 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 Y en un momento se lucha